Nos encontramos ahora con el senador Colombi, luego de la sesión, finalizada la sesión del día de hoy. Buenos días, senador. Consultarle primero que nada, se va a comenzar a tratar lo que tiene que ver la ley Yolanda, que tiene que ver con la formación ambiental para quienes ejercen en la función pública. Esto, a usted, ¿qué opinión le genera? Bueno, todo lo que es la defensa del medio ambiente, bienvenido sea. O sea, nosotros desde el año 2001, hay que hacer un poquito de historia, teníamos el intento correntino del agua. Y en un decreto ley, antes de que se vaya la intervención, modificamos y pusimos el intento correntino del agua y del ambiente. Es decir que, para darle la importancia realmente que se maneja toda la problemática, toda la política, el cuidado de nuestra tierra, nuestra agua, nuestro suelo, todo lo que es el tema productivo, todo lo que es la vida en general. Así que, pero, por supuesto, esa ley, con particularidades que tienen que ver con nuestra provincia, ¿no? Se va a ver acompañada, contrastada también con el trabajo de, como mencionaba usted, el Instituto del Agua y del Ambiente, ¿no? Por supuesto, tiene ese elemento, un instituto vital, junto con el Ministerio de la Producción, porque tiene que ver ambiente, producción, producción, ambiente, tiene que ver unido a la mano. También. Consultarle también respecto a, bueno, la aprobación, la promulgación de la ley importante que tiene que ver para Corrientes, que tiene que ver con la oncopediatría. ¿Esto es muy importante para la ciudadanía correntina? Es importante. Si bien, como decía el Senador Dos Santos, ya la provincia tiene una política en ese sentido, y realmente esto ayuda, suma, así que bienvenido sea que hoy la provincia pueda contar con esta ley. Por último, consultarle respecto, bueno, lo que proponía la oposición respecto a los dichos por Patricia Bullrich. ¿Esto, usted adhiere también a este rechazo a las palabras? Yo no leí realmente, no obtuve oportunidad, estoy alejado de los medios nacionales, porque refleja una realidad que se inscribe al conurbano de la provincia de Buenos Aires, la capital federal, pero indudablemente, si son ciertos, creo que aún es abrupto.